Música 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 Bueno pues mis queridos Amigos antes de partir aquí en la moto Queremos mandar un Saludo enorme A Andrea Almanza de Valle de Santiago Que nos pidió un saludo Pues este saludo es para usted Y gracias por Por apoyar a nuestro canal Saludos para María Almanza Música 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 Música